Ya muchachos, vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy, que la comencé a grabar. Retomando el tema del indicador de eficiencia global de equipo, tal como indica acá, este indicador se utilizó ya cuando se implementó por primera vez el TPM, como de una manera de tener un indicador que apuntara a la productividad que puede tener una empresa. Porque yo puedo tener, por ejemplo, mi equipo al 100% de disponibilidad, pero mi eficiencia de mi equipo puede ser un 50%. Por ejemplo, cuando hablamos de eficiencia, hablamos, por ejemplo, que una máquina tiene la capacidad de generar 200 productos por hora, pero hoy en día, debido al desgaste, a propiamente tal rutina de los trabajadores, ya no tiene la capacidad de 200 unidades por hora, sino que hoy en día solamente genera 120 unidades por hora. Entonces, como les comenté, podríamos tener una disponibilidad, una disponibilidad del 100%, pero he ido disminuyendo mi eficiencia. Es más, también tengo un problema con la tasa de calidad. Si mi tasa de calidad, por ejemplo, fuese un 50%, significa que de lo que yo produzco, la mitad sale con algún problema de calidad, en donde voy a tener que volver a reprocesar el producto. Entonces, este indicador asociado al OEE es un indicador bastante potente desde el punto de vista de que me indica cuál es la productividad de una empresa, de un equipo. Yo aquí voy sacando OEE por equipo, pero también voy a ir sacando OEE del proceso productivo. Y así, yo voy determinando también dónde están mis elementos más críticos que tienen que tener un trabajo más enfocado, mantenimiento enfocado, por ejemplo, en alguno de los equipos que están generando mayor pérdida en este proceso de productividad. No es lo mismo decir producción que productividad. La producción de una empresa, quizás en la semana, fueron 5.000 productos. Pero nosotros hacemos el análisis de qué pasa si tendríamos en nuestro equipo al 100% de la disponibilidad, 100% de eficiencia, 100% de esa calidad, nos indican que lo real, lo real, no. Teniendo el OEE, recordando, el OEE, antes de hablar sobre este proceso, este cálculo, el OEE me va a hacer el cálculo asociado al indicador de disponibilidad. Ese indicador de disponibilidad lo va a multiplicar por la eficiencia y también lo va a multiplicar por la tasa de calidad. Yo había tomado en consideración que Andrés ya le había hablado de este indicador, y lo cual es bueno ir recordando estos temas. El OEE va a ser la multiplicación entre la disponibilidad, la eficiencia y la tasa de calidad. Entonces, este indicador, como les comentaba, no habla de la producción, sino que habla de la productividad. Si en una empresa generaron 5.000 productos en una semana, pero yo hago el cálculo asociado a lo que realmente pudo haber producido esta empresa en una semana, y a lo mejor lo ideal, pensando en que tengo mi equipo al 100%, al 100% de eficiencia, si estuviesen trabajando con todos los productos que generan, hubiesen sido productos conformes. Recuerden la tasa de calidad, cómo se calculaba. Imaginémonos que la producción, idealmente hubiese sido de 8.000 productos a la semana. Pero nosotros no alcanzamos esos 8.000 productos, sino que generamos solamente 5.000. O sea, nuestra productividad está en solo un 62,5%. ¿Qué pasa con ese 37,5% que se está perdiendo? Bueno, se pierde debido a que las máquinas están con falla, por ende, bajo la disponibilidad, ese 37,5% tiene que ver también con la eficiencia, los equipos en vez de estar funcionando, por ejemplo, a 200 productos por hora, hoy en día solamente están generando 178 productos por hora. ¿Qué ha pasado con esos 22 productos por hora que se han ido perdiendo? Se han ido perdiendo debido a que el equipo tiene un desgaste muy crítico, debido a que se generan muchos roces, debido a que la lubricación ha sido deficiente, por ende, los equipos generan más calor que producción, que movimiento, se está yendo mucho de nuestra energía en poder mover una máquina. Esa máquina está generando más que un movimiento, más que producción, está generando también calor por el roce, porque no se han preocupado de generar actividades de lubricación, y ahí nosotros vamos perdiendo energía. O sea, lo que nosotros ponemos para generar el movimiento, que es lo que usted está pagando ahí en recursos humanos, en energía eléctrica, o en combustible, se está yendo en roce. ¿Qué otras cosas como pérdida? Esa pequeña atascamiento en el rodamiento, por ejemplo, esa pequeña vibración, ese ruido extraño, todo eso va perdiendo la eficiencia de su equipo. Y al perder eficiencia, también empiezan a generarse desgaste excesivo en algunos elementos de su máquina, que logra ir pasando ese problema a los productos muchas veces. O sea, los productos empiezan a salir defectuosos, donde el cliente dice, no, yo no recibo esto, porque está defectuoso este producto, y nosotros tenemos que volver a reprocesar, o finalmente tenemos que dar de baja ese producto. Entonces, aquí se pierde eso. Aquí se pierde esto. Muchas empresas se preocupan de mantener lo E sobre cierta cifra, sobre cierto porcentaje, sobre todo empresas que se van consolidando con la implementación del mantenimiento productivo total, o el TPM. Una empresa que decide implementar el TPM, tiene que estar en la vanguardia de las diferentes actividades de mantención, de búsqueda de falla, de controles de calidad, y no solamente los controles de calidad al fin del proceso, cuando ya tenemos el producto. Aunque si yo como empresa solamente me preocupo del producto final, está muy bien porque no quiero que mi cliente lo reciba, pero estoy perdiendo también una etapa en donde yo puedo ir deteniendo en gastar toda la energía para obtener un proceso final, y a lo mejor ese producto se dio en el segundo equipo, tuvo una pequeña falla. Si yo me preocupo también del control de calidad en ese producto semi-terminado, podría ahorrarme de que sigamos trabajando con un producto en cinco etapas más, y eso es pura pérdida. Entonces, si yo voy poniendo controles en cada etapa del proceso, voy a ahorrar dinero, porque si no, voy a tomar un producto que a lo mejor viene hasta con falla en la materia prima. Y si la materia prima viene con falla, realicé un trabajo de mi producto, de todo este proceso, y finalmente estuve trabajando en mano. ¿Por qué? Porque ese producto no lo voy a poder vender, porque mi cliente no lo va a aceptar. O me va a pedir rebajas, oye, te compro este producto, pero no al precio que tú me lo estás entregando, porque esto no me sirve, y tengo que hacer algunos ajustes, por ende, te lo podría comprar al 50%. Y usted, obviamente, ahí no pierde, o sea, ahí no gana absolutamente nada. Además, puede hasta perder. Entonces, es bueno ir poniendo control en cada etapa del proceso para que esto se vaya mejorando constantemente. El OE y su cálculo se desarrolla dejando afuera los tiempos en que estaba previsto las detenciones planeadas. Las detenciones planeadas no afectan el OE, porque nosotros tenemos, por ejemplo, un tiempo calendario, que pueden ser en el mes 720 horas, si trabajamos las 24 horas del día, los 30 días del mes, pero alguien me podría decir, profesor, pero esta empresa tenía previsto una mantención mayor de 15 horas. De 15 horas. Justamente el día 12 de este mes. Y esa actividad va a durar 15 días, está prevista, está planificada. Se programó, se sabe que el día 12 se va a hacer esta actividad. Por ende, en el OE nosotros tenemos que enfocarnos solamente en los tiempos planificados de producción, en lo que nosotros ya nos comprometimos a partir de este mes en lo que iba a ser para la producción. Eso está planificado. Lo demás está planificado, pero está planificado para las detenciones programadas, las detenciones planeadas. Ahora, teniendo este tiempo, nosotros también vamos a tener fallas que van a ser detenciones no planeadas. Detenciones no planeadas, detenciones dadas por alguna falla específica, por una falla en algún elemento, que finalmente si yo le resto ese tiempo al tiempo de planificación de producción, lo que me va a dar a mí va a ser el tiempo disponible para la operación. Este tiempo, muchachos, es el tiempo real que yo voy a tener para operar. Entonces, si yo tengo el tiempo de planificación de producción y tengo el tiempo disponible para la operación, yo puedo calcular la disponibilidad. Porque recuerde, el OE va a ser la disponibilidad, eficiencia y tasa de calidad. Entonces, yo, mediante una razón entre el tiempo disponible para la operación y el tiempo de planificación de producción, yo puedo obtener la disponibilidad. Más, después de esta diapositiva, dice ahí una animación para llevar esto a valores, para que se le haga más fácil el entendimiento. Muchachos, siempre usted tiene que empezar calculando la disponibilidad. Luego que usted conoce la disponibilidad, dice, bueno, mi tiempo real para poder calcular tanto la eficiencia como la tasa de calidad es este tiempo. Porque yo ya le respeto que está acá. este es el tiempo que usted tiene que jugar. Por ejemplo, si un caso muy común que se hace y cometen errores en este cálculo, por ejemplo, te dice el equipo, el equipo es capaz de generar una producción, vamos a llamarlo Q a la producción, tiene una capacidad de producción Q, una capacidad de producción Q, igual a 20 unidades por hora. 20 unidades por hora. Entonces, vamos a calcular en primer lugar la disponibilidad, pero para saber la disponibilidad tengo que saber cuánto fue el tiempo de producción. así que en el mes tuvieron 600 horas para la producción y por fallas tuvieron 50 horas por falla. Con esto yo voy a calcular la disponibilidad. Esto me daría entonces 550 dividido por 600. Eso me da 91,6%. 6 periódicos. En donde lo que hice para calcular esa disponibilidad fue tal como lo explicamos en la clase anterior se calcula asociado al tiempo que el equipo estuvo disponible. Ah, profe, entonces el equipo estuvo disponible 550 horas. ¿Por qué? Porque de esas 600 horas que el equipo ya tuvo este tiempo de planificado de producción yo aquí ya desconté ojo, yo ya desconté los tiempos de detenciones planeadas. Por ejemplo, esta empresa no trabaja los días domingos. Bueno, lo saco, no está dentro de esta sumatoria. Además, tenían actividades de mantenimiento preventivo. Y abajo, 600 horas. Eso me va a dar ese numerito. mire, voy a borrar esta parte que ya sabemos cómo se calculó. La cantidad máxima, la cantidad ideal y de al de producción que podría tener su equipo a lo máximo a lo máximo que podría llegar, no puede llegar más allá. Ojo, no puede llegar más allá. En ese mes, esta máquina lo máximo que pudo haber generado eran 11.000 unidades en el mes. ¿Ya? Y alguien me puede decir, profe, ¿cómo saco eso? Bueno, yo lo saqué multiplicando las 20 unidades por hora multiplicado por los 500, por las 550 horas. Profesor, ¿por qué no lo multiplicó por 600 horas y lo multiplicó por 550? fácil, porque el equipo usted no lo tuvo disponible para la operación por 600 horas. Su real tiempo que tuvo disponible su equipo fueron 550 horas. Entonces, no puede volver a castigar porque si usted lo multiplica por 600 va a volver a castigar el OE. Entonces, ahora, yo digo, mira, lo real, lo real de producción fueron 10.000 unidades. Unidades en mes. Unidades en mes. Con esa información, yo ahora puedo sacar la eficiencia. ¿Ya? Y la eficiencia va a ser lo ideal o lo real. Y lo ideal era 11.000. Disculpe, es al revés. Lo real por lo ideal. Porque aquí tengo la real acá abajo. Lo real por lo ideal. ¿Cuánto tuvimos como producto de forma real? Bueno, en el mes nosotros nos dijo producción que había generado 10.000 unidades. 10.000 unidades. ¿Y cuántos pudieron haber generado? ¿Cuántos pudieron haber generado? Bueno, pudieron haber generado 11.000. Entonces, sería 10.000 dividido 11.000. La eficiencia sería igual a 90,9%. Es más, si alguien me dice dicho profe, yo me equivoqué. Y en vez de haber calculado el ideal entre las 20 unidades por hora multiplicado por los 550 unidades que o sea por las 550 horas disponibles yo hice 600 por 20 alguien calculó acá y dijo no profe eran 12.000 unidades al mes ojo esas 12.000 unidades al mes era siempre y cuando hubiesen trabajado las 600 horas pero en lo real se trabajaron 500 horas entonces imagínense acá yo en vez de ese 11 hubiese puesto 12 sería 10 dividido 12 es 83 3 por ciento o sea la eficiencia es mucho más baja estamos castigando este valor dos veces porque nunca tuvimos la posibilidad asociando la eficiencia hasta la eficiencia nunca pudimos haber generado esas 12.000 unidades porque la capacidad máxima de mi equipo eran 20 unidades por hora era imposible haber generado 12.000 unidades al mes ¿por qué? porque el equipo estuvo detenido 50 horas por falla era imposible que hubiésemos llegado a las 12.000 unidades si usted pone 12.000 unidades está castigando doblemente el OE ojo ahí eso quiero que siempre pongan atención por lo mismo se calcula primero la disponibilidad así yo ya sé cuántas horas tengo disponible reales para la producción y después veo cuánto fue lo que generé bueno el tema del OE se puede calcular por horas por unidades por con heladas vaya dependiendo el ejercicio ¿ok? entonces ya teniendo el tiempo disponible para la operación digo mire hay equipos que van perdiendo velocidades ¿ah? y esas velocidades se van perdiendo debido a fallas por ejemplo en algún rodamiento que está atacado en alguna pequeña detención asociado a falta de lubricación a aquel equipo tenía ese ruido extraño y eso significa que no va a llegar a la producción ideal hay una vibración por ejemplo en una bomba esa bomba significaría probablemente que tiene un problema de cavitación y al tener ese problema cavitación no va a generar el caudal requerido nosotros teníamos una bomba para generar 200 litros por minuto pero no lo va a lograr porque esa vibración que tiene la bomba es debido a que el impulsor está siendo afectado por cavitación que va a generar que alcance como máximo 170 litros por minuto y va a afectar finalmente como pérdidas de velocidad porque el equipo va a seguir funcionando no se ha detenido de alguna manera estas son como esas fallas parciales o lo que le llamaba a Yurán esas fallas crónicas y estas de acá son las detenciones por fallas esporádicas o estas fallas ruidosas además además tenemos una vez que ya tenemos el tiempo neto de producción tenemos que poner atención en las pérdidas por calidad un tema muy complejo que la empresa se tiene que ir haciendo cargo constantemente debido a que aquí es donde hay que poner los filtros de las diferentes etapas mediante controles del producto de este producto que está en proceso de fabricación si nos preocupamos solamente al final voy a tener muchas horas de pérdida mucho tiempo asociado a la pérdida ¿por qué? porque yo voy a seguir funcionando mi equipo va a seguir mi proceso va a seguir funcionando y voy a llegar al final y voy a tener un producto en donde voy a tener que hacer oh mira salió con estas fallas esta tolerancia está fuera de rango y por ende hay que volver a reprocesarlo voy a perder tiempo en ocupar mi proceso productivo en vez de estar haciendo un producto nuevo en tomar el producto que ya desarrollé y repararlo y en muchas ocasiones si son productos por ejemplo alimenticios más que reproceso quizás lo voy a tener que dar de baja y votarlo don Renzo levantó la mano hola profe si una consulta que hace un rato creo que mencionó que las pérdidas por velocidad eran las crónicas exacto exacto son esas fallas crónicas ese derroche crónico que le llamaba Yurán o esas fallas silenciosas esas son las pérdidas por velocidad ese ruido extraño esa vibración esa alza de temperatura que tiene el equipo muchas veces y te decimos oye ¿sabes qué? detengamos el equipo por dos minutitos porque ya se está sobrecalentando esas son las pequeñas detenciones que hace referencia acá que se tiene que detener el equipo porque hoy mira se está calentando el motor ya deténlo por cinco minutos y esperemos que se enfríe y volvemos a empezar esas son pérdidas asociadas a pérdidas de velocidad por eficiencia ¿verdad? Ah eso ok gracias mucho de nada entonces eh acá un ejercicio ya tanto clásico asociado a tengo mi tiempo de producción ¿ya? para el mes esta empresa trabaja las 24 horas del día sí las 24 horas del día los 30 días del mes ¿no? pero por detenciones planeadas esto se planificaron ¿ya? se programaron se dijo que se tiene que hacer una mantención de la planta del proceso ¿ya? se hacen dos detenciones en el mes ¿ya? se hacen dos detenciones en el mes y una detención ¿no? es de 15 horas y la otra detención es 15 horas una se hace el 3 de octubre y la otra se hizo el 18 de octubre esas fueron ¿no? los días de detención planeadas ¿no? y están planeadas están totalmente dentro de de lo que tituló la empresa porque dijeron de que si no se hacían iba a ser peor por contrato etcétera ¿ya? o acá un corte de energía y por ende no puedo volver a castigar también si no es parte del proceso ¿ya? a lo mejor acá la compañía la compañía eléctrica avisó de que iba a haber un corte debido a que están haciendo un cambio en un condensador ¿ya? en un sistema de cambiado y la pega va a durar 15 horas y por ende uno tiene que sacarla y uno tiene que trabajar con este tiempo con el tiempo planificado de producción ¿no? ¿qué serían los 720 menos los 30? solamente me sirve para saber el tiempo de planificación de producción no puedo calcular ni ni la disponibilidad no puedo calcular con esto la eficiencia la tasa de calidad nada más que me sirve para saber cuál es el tiempo ahora tengo que sacar aquí y ahí sí entonces yo a partir de ahí al final del mes digo ya cuántas fallas tuve y ahí me van a empezar a hacer un conteo tuve una falla 1 una falla 2 una falla 3 una falla 4 y una falla 5 la primera duró 8 horas la segunda 10 la otra 3 y así hasta que si sumamos le dan 27 horas ya de tiempo de falla tiempo de reparación en definitiva ¿ya? el equipo estuvo en proceso de reparación 27 horas durante todo todo el mes y eso me va a permitir entonces poder calcular la disponibilidad ¿y cómo vamos a calcular la disponibilidad? bueno la disponibilidad A van a ser los 663 horas que el equipo ¿ya? que fue el tiempo disponible para la operación ¿ya? entonces voy a tener 663 dividido 690 ah estaba acá el resultado disculpe 690 horas ¿ya? ahí está porque este fue el tiempo total planificado de producción ¿ya? el tiempo planificado ¿ya? y acá tengo el tiempo disponible para la operación aquí yo ya le resté la falla el tiempo que me llevaron la falla ¿no? y eso me va a entregar a mí ese resultado o sea ese 96,08% viene de esto ¿ok? ahora como les dije no puedo volver a castigar ¿ah? mi sistema mi equipo para el cálculo de lo es por ende yo me preocupo de este tiempo ¿ya? y digo mira este fue el tiempo que yo tuve que tener para poder haber operado pero ahí te dicen ojo usted tiene un tiempo neto de producción y el otro tiempo que le falta ¿qué es? es los tiempos debido a las pérdidas de velocidades debido a que alguna vez usted tuvo que detener el proceso porque uno de su equipo estaba muy caliente y dijeron no detengamos este equipo por unas dos horas para que baje su temperatura ¿ah? o a lo mejor más que detenerlo por dos horas fueron detenciones de cinco minutos cada cuatro horas ¿ah? y esos cinco minutos cada cuatro horas sumando 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 ¿ya? y entre otras por ahí también que había en otro equipo ¿ah? que escucharon un ruido extraño que el equipo ese día tenía que generar doscientas unidades en el día pero llegaron a ciento setenta y al otro día volvieron a los ciento setenta hasta que empezaron a analizar qué había pasado se dieron cuenta que había un problema de un rodamiento que estaba atascado pero igual perdieron dos días de producir ¿ya? según lo que te permite la capacidad máxima del equipo todo eso se lleva a pérdidas de velocidad insisto este ejercicio está asociado ahora pero aquí simplemente pueden ser unidades puede haber un ejercicio asociado a unidades que me refiero a unidades a un producto entonces acá la eficiencia tendríamos que tener el tiempo neto de producción dividido por el tiempo disponible para la operación y eso me va a dar la eficiencia ¿no? luego nuevamente tengo un tiempo neto de producción que yo ya saqué las pérdidas por velocidad y voy ahora a calcular el tiempo de producción real ¿no? de alguna manera esto era el tiempo de producción ideal y acá tengo el real ¿no? pero ¿por qué se dan esas pérdidas? dice pérdidas de calidad en horas obviamente ¿por qué? porque un día usted generó un producto ese día generaron 200 productos y 100 de ellos 100 de ellos salieron con un defecto usted ¿qué tuvo que hacer? al otro día tuvo que tomar esos 100 productos y reprocesarlo ¿cuánto tiempo estuvo? profesor estuvimos 10 horas solamente en reparar todo este lote de productos que salieron malos tuvimos pérdidas ahí de tiempo ¿no? tuvimos que volver a hacer todo de nuevo y perdimos tanto y otro día durante 3 horas estuvieron generando unos productos y salieron todos malos y es más tuvieron que botar entonces se perdieron esas 3 horas y así se van perdiendo ¿no? y ahí tengo la tasa de calidad y por lo mismo serían los 460 los 645 dividido por los 603 ¿no? y generalmente acá el OE ¿ya? vamos a ir así vamos a ir desarrollando cada una de estas 690 con 633 sería entonces la disponibilidad ¿cómo es la división? ¿no? sería el tiempo disponible que el equipo estuvo dividido por el tiempo que debió haber estado disponible ¿ya? luego el tiempo disponible por el tiempo de neto de producción ¿ya? aquí era lo ideal este fue el debería ser el tiempo ideal ¿ya? y esto el tiempo real ¿no? ¿no? ah no 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 este fue disculpen este fue el real otra vez y el ideal ¿no? arriba está lo ideal acá está el real esto es lo que pudo producir y finalmente acá serían de alguna manera los productos ¿ya? conformes ¿ya? los productos conformes y aquí está asociado a los productos totales ¿ya? usted ¿ya? gastó tantas horas en generar productos ¿ya? productos ¿ya? productos totales ¿ya? y lo que generó en tiempo real para los productos conformes ¿ya? fue 603 y lo otro 42 se fue solamente en pérdida por reproceso por por pérdida de 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 tiempo en sí ¿ya? y todo eso me da un 87 coma 39 por ciento ¿ya? probablemente alguien se preguntará profesor ¿ese OE está bueno es malo que ¿cómo lo puedo tomar? va a ir dependiendo ¿ya? va a ir dependiendo si es una empresa que está consolidada ya hace mucho tiempo un mes que esté así es bastante malo ¿ya? ahora si esa empresa viene hace tres meses ¿ya? o hace un año en un proceso de mejora continua en donde a principio de año en enero ya han tenido un 60% de OE y hoy día ya estando en noviembre o este era de octubre habíamos dicho o era de octubre obviamente que ha ido mejorando considerablemente para mí sería un muy bueno OE ahora hay en hay una una organización nipuna que entrega diferentes rangos y si la empresa está dentro de esos rangos podría decirse que está como una empresa de clase mundial o está en procesos aceptables o otros son totalmente inaceptables pero ahí usted puede llegar a este valor ¿ya? asociando solamente horas como este ejercicio o también ir multiplicando cada uno de ellos ¿ya? yo también podría multiplicar ¿ya? el 96,08% el 97,22% y el 93,48% y me va a dar un 87,39% ¿ya? cosa de que es un calculador no se ponga 0,9608 multiplicado por 0,9728 y multiplicado por 0,9348 ¿ya? y eso le va a dar ese numerito y usted lo va a transformar en porcentaje ¿ya? entonces acá como les comenté si estamos sobre un 95% ¿ya? podemos decir que somos una empresa de excelencia con valores world class ¿ya? tenemos una excelente competitividad ¿ya? pero la empresa que analizamos recién está grabada con un 87 o sea está entre una empresa buena ¿ya? también entramos en valores world class y podemos decir que tenemos una muy buena competitividad ¿ya? en un 75 se acepta hay que seguir continuando para ir mejorando ese 85% tenemos algunas pérdidas económicas claramente ¿ya? porque difícilmente para llegar a 100% 100% y 100% o sea que la disponibilidad sea 100% que la eficiencia sea 100% que la tasa de calidad sea 100% es bastante ilógico que eso lo va a poder lograr en un año ¿ya? porque existen fallas finalmente sí o sí va a existir fallas por ende sí o sí va a bajar la disponibilidad recuerde que usted tiene un proceso productivo complejo y si falla un equipo tiene pérdida agua abajo y finalmente cuando calcule después la disponibilidad del sistema ¿ya? no va a llegar al 100% va a poder llegar a un 97,4% por ejemplo ¿ya? y la eficiencia nosotros nos preocupamos de mantener nuestro equipo a la velocidad máxima pero no sé pues hay pérdidas de velocidad por ajuste ¿ya? hay pérdidas de tiempo asociado a un cambio de marca que obviamente podrían ir afectando estos tiempos asociados a la eficiencia y la tasa de calidad probablemente más de algún producto ¿ya? va a salir defectuoso va a salir defectuoso y eso obviamente hay filosofías como el Six Sigma que se encargan de dejar prácticamente una falla por cada 3.7 millones de productos ¿ya? pero primero hay que implementar el Six Sigma ¿ya? eso ustedes lo van a ver con Félix en gestión de operaciones decía Félix pero lo van a ver en gestión de operaciones pero recuerdo que Félix ve toda esa parte de de producción de gestión de control de calidad y obviamente si tenemos un OE bajo el 65% es inaceptable ¿ya? totalmente inaceptable y hay empresas que van controlando y van monitoreando y lo van entregando tanto a a sus trabajadoras gerencias el el día a día de su OE o semana tras semana para ir viendo cómo se ha ido orando ¿ya? y también generan eh en estos monitores información sobre cómo han ido mejorando la calidad cómo han ido bajando las pérdidas ¿no? finalmente gracias a estos indicadores podemos trabajar con el OE e ir obteniendo el OE y ahí trazándose ya esa línea como meta yo quiero llegar siempre más arriba tampoco pensemos que vamos a llegar al 100% del OE en un año insisto hay que estar dentro de algunos parámetros y asociado a a lo que van a ver en una próxima asignatura por ejemplo en confiabilidad 1 ¿ya? todos los temas asociados a lo que es confiabilidad ¿ya? mantenibilidad ¿ya? eh es importante que 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 mantenga en su memoria estos antecedentes porque después nosotros vamos a hacer uso de eso para eh llevar todo esto a un a un trabajo con Webbook ¿ya? en un Excel y usted pueda ir generando estos estos trabajos para que usted desarrolle estos gráficos eh estos eh Excel con indicadores ¿ya? para calcular lo que es la confiabilidad la mantenibilidad recuerde que tanto la confiabilidad como la mantenibilidad son probabilidades ¿eh? son probabilidades es más en algún momento usted va a decir mira voy a calcular el MTBF ¿eh? el MTBF por ejemplo le dio 100 eso significa el tiempo medio entre fallas el MTBF y después usted dice a ver ¿qué pasa si yo calculo la confiabilidad en un tiempo por ejemplo la confiabilidad en 100 horas? ¿eh? ¿qué porcentaje me va a dar? y eso muchacho recuerde cuando no sé si voy a ser yo o quién va a ser su profesor en esa asignatura ¿eh? pero recuerde ese de esta pregunta si soy yo ¿eh? ahí les voy a recordar muchachos a lo mejor todos pensaron que la confiabilidad ¿ya? porque mira lo que es la confiabilidad es la probabilidad de que un elemento desempeñe satisfactoriamente la función requerida durante un periodo de tiempo T ¿eh? y aquí muchos de ustedes a lo mejor van a decir no, esto debe ser más o menos como el 90% de la confiabilidad si calculo el MTBF y ahí se van a acordar de mí que es mucho 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 más bajo ¿eh? pero eso que sea para la próxima asignatura ¿eh? pero recuérdenlo ¿eh? y ahí ustedes van a tener que estar trabajando con la probabilidad de falla acumulada ¿eh? que es esta F mayúscula ojo no se confunda porque muchas veces dicen ah da lo mismo si ocupo esa F pequeña o esta F es lo mismo no, 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 no no es lo mismo una es la probabilidad de falla instantánea en un tiempo específico y la otra es la probabilidad de falla acumulada ¿qué hace referencia la probabilidad de falla acumulada? por ejemplo si yo tengo RT en la confiabilidad de que mi equipo esté operativo en un tiempo determinado y si yo lo sumo con el FT eso me va a dar igual a 1 o a 100% o sea si RT era la probabilidad de que mi equipo estuviese operativo en un tiempo determinado FT es la probabilidad de que mi equipo esté con falla en un tiempo determinado que no esté operativo en un tiempo determinado todo lo contrario ¿ya? por ejemplo si yo pregunto RT a las 50 horas ¿eh? me dio un 80% significa que la probabilidad de que mi equipo esté operativo a las 50 horas es un 80% ¿y cuál va a ser el FT a las 50 horas de ese equipo? bueno va a ser un 20% tengo un 20% de que mi equipo esté con falla a las 50 horas ¿cuál es la probabilidad de que mi equipo no esté operativo ¿no? no esté operativo a las 100 horas ¿no? ya me va a decir ahí profe lo calculé y me da un 90% o sea tengo un 90% de probabilidad que mi equipo tenga una falla a las 100 horas de uso y eso usted le va a permitir poder programar actividades de mantenimiento ¿no? para saber cuándo tengo que intervenir un equipo no puedo esperar que tenga un 90% de probabilidad de que mi equipo esté con falla y recién ahí voy a actuar frente a un mantenimiento preventivo no pues tengo que hacerlo antes ¿no? ¿cuánto antes? depende y eso también tiene que ver con los costos y ahí vamos a ir generando esos gráficos que asocian ya también los costos en todo esto como les comenté además nosotros explicamos la curva de la bañera debido debido que que tiene las tres curvas características de distribución de vida debido que tengo una curva decreciente una recta horizontal y una curva creciente y solamente el 4% de lo equipo tiene esa distribución la mayor tiene esta distribución un 68% con una curva decreciente al inicio significa que al inicio de la compra del equipo la puesta en marcha del equipo presenta mucha falla inicialmente y después va bajando su cantidad de fallas y en el tiempo se mantiene constante hasta que falla y no nos dio ningún aviso no es como esta que aquí sí nos da un aviso de que ojo voy a fallar los equipos críticos realmente nos dan este aviso los equipos mecánicos más pesados los equipos eléctricos electrónicos no nos van a avisar van a fallar solamente pero por lo mismo como hay diversidad de posibilidades yo tengo que siempre pensar en diferentes tipos de ecuaciones para calcular tanto mi equipo si estoy en rodaje si estoy en vida útil o si estoy en la etapa de desgaste ojo que Weidul nos sirve para los tres casos porque variando el parámetro de forma que sería beta varía la posibilidad de trabajarlo en una tasa de falla decreciente creciente o constante y recordamos también que dijimos que en estas primeras etapas de desarrollo de ejercicio vamos a hablar que nuestro equipo sí se encuentra en una etapa de madurez o en etapa de vida útil y por lo mismo puedo decir que el MTBF es 1 dividido por lambda muchas veces hay empresas que buscan el MTBF porque la forma de calcular los tiempos de intervención dice mira el tiempo de intervención va a ser el MTBF dividido 2 hay empresas que lo manejan así de ahí mejora totalmente la confiabilidad porque recuerden yo le dije vea y calcule la confiabilidad al igual que un tiempo de el tiempo medio entre fallas y se va a llevar una sorpresa eso insisto la próxima asignatura va a hacerse referencia a aquello algunas ecuaciones que usted tiene que considerar la confiabilidad solamente en caso de vida útil sirve esta ecuación o sea que un beta el beta podría estar entre 0,95 a 1,05 en caso de que sea diferente ya no me sirve esto y ahí hace ingreso nuestro beta en la ecuación la densidad probabilística de falla y la acumulación la función de probabilidad acumulada de falla cuando yo quiero saber cuál es la probabilidad de que mi equipo tenga una falla en un tiempo determinado no que esté operativo es todo lo contrario el MTBF el clásico 1 dividido por lambda entonces muchachos vamos a a desarrollar este ejercicio yo lo voy a pegar en un Excel y lo vamos a desarrollar en un Excel entonces voy a dejar de compartir voy a dejar voy a detener mira entonces el ejercicio indica lo siguiente dice según los cálculos y análisis realizados por el departamento de mantenimiento y operaciones de la empresa MTOSA determinó que el aumentar en un por ciento la disponibilidad del proceso conlleva a 16.900 pesos de utilidades diarias para la empresa se puede anotar aquí en dos segundos porque algo me pasó que lo voy a volver a abrir pero como no lo grabé si no voy a tener como que está trabado acá a rato y lo había grabado aquí está clase del no esta no es clase del 10 tampoco clase del 16 esto sí que es entonces ahora sí se va a abrir y voy a poder acelerar lo ajuste mientras hago pasar a sus compañeros que estaban ahí esperando y ahora sí que me puedo mover bien no me permitía moverme dentro del ex recién ya 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 por fin algo pasaba no sé qué me pasaba pero ya se arregló entonces voy a poner acá datos vamos a decir entonces que un por ciento de disponibilidad equivaldría equivaldría en 16.900 y acá voy a dejar el signo peso ahí signo peso día día entonces entonces mira mira acá utilidad utilidad un por ciento que aumente la disponibilidad del proceso conllevaría que ganaría 16.900 pesos por día no estoy diciendo que voy a aumentar en un por ciento ya la disponibilidad estoy diciendo que si yo aumento en un por ciento eso generaría a lo mejor voy a aumentar en dos por ciento o en 0,5 o en 10 por ciento ahí tengo que ir viendo cómo va a ser el cálculo que voy a desarrollar para saber en cuánto voy a ir aumentando todo esto dice por ende a usted se le encarga la tarea de evaluar la posibilidad de redundar los equipos B y D aquí son dos equipos los que tengo que redundar redundar es el equipo B y D ahí justamente el proceso el proceso en este periodo ojo en este periodo está en serie que es el equipo A B C D no hay más estos equipos que están acá abajo no existen hoy en día no existen ¿ya? nosotros tenemos que evaluar si vale la pena que existen o no ¿ok? nosotros vamos a evaluar eso es más podría darse que como respuesta se diga que el B O no y el D O sí O contrario a lo mejor me va a decir que este sí y este no o me va a decir ¿sabes qué? ninguno de los dos vale la pena o podría darse que los dos valgan la pena económicamente su implementación eso es lo que queremos averiguar por lo mismo le dicen a usted que tiene que evaluar la posibilidad de redundar el equipo B y D esta evaluación ya pasó en la etapa técnica y solo falta la etapa económica el proyecto tiene un horizonte es aquí horizonte son 425 días es el horizonte del proyecto usted debe indicar si es recomendable redundar el equipo B y el equipo D ambas o ninguno de los equipos tal como le indiqué a lo mejor no vale la pena redundar ninguno y nos quedamos así como estamos no hay cada redundancia sería una redundancia total ahí una redundancia total significa que si por acá entra Q por el equipo que vamos a comprar también va a entrar Q es una redundancia total y el mercado nos ofrece los siguientes equipos esta tablita la voy a anotar acá esta tablita la voy a anotar ahí con el fin de después dejar todo linkeado directamente entonces vamos a anotar acá equipo B.0 y tendríamos aquí nuestro equipo B.0.1 B.0.2 equipo B.0.3 y estoy como aprieto esto y como que está muy lento el Excel porque será a ver les voy a cosa ya yo ya subí este video voy a cerrar voy a cerrar también mi correo voy a cerrar este espero que ahora sí ando un poco mejor no me convence deje de tener la grabación y nuevamente voy a grabar ya por lo menos no perdimos tanto la grabación se me había olvidado poner nuevamente grabar pero estaba rellenando la tabla así que no hubo pérdida en aquello voy a copiar esto control C para ver si ya por lo menos me va a quedar eso el formato este lo borro y sería D.0 este sería D.0 y el 1 2 3 ahí está los valores oye estos son mucho más caros este 175 1 2 2 3 196 1 2 3 1 2 3 creo que agregué 500 mil pesos más ese no va pero entre 500 mil pesos no va a haber tanta diferencia pero nos ajustamos a lo que nos están entregando así que nos queda el ejercicio millón acá nos nos que cambiaron 75 83 no 24 ¿no? el costo de uso diario 89 800 68 mil 600 pesos y 66 mil 300 ahí está ahí está y se determine él o los equipos que conllevaría más beneficio económico ¿no? entonces vamos a notar acá disponibilidades de los equipos actuales ¿no? entonces vamos a poner acá disponibilidad del equipo A 1 2 y voy cambiando esta es la de la B este del no 1 este es del C primero pone la letra y después borro y D entonces acá muchachos lo que voy a hacer voy a poner los valores que me entrega el sistema actual ¿no? ese 95% ¿no? 95 punto 4 por ciento aquí está ahí está el equipo A ¿no? el equipo B 65 coma 1 por ciento ahí está el equipo C 91 coma 7 por ciento y el equipo D muy bajo 45 con 8 por ciento o sea si me preocupo de este D me va a aumentar bastante más la disponibilidad que redundar el equipo B estamos claros pero el equipo D los valores de sus equipos en el mercado son mucho más costosos a lo mejor eso me va a hacer de que no tome la decisión de redundar el equipo D y si el equipo D tengo que calcularlo estoy hablando pensando que podría pasar pero mejor sin prejuicios ¿no? seguimos de inmediato ese paradigma y el profesor no piense cosa antes de entonces no lo voy a pensar y lo voy a calcular ¿ya? entonces voy a dejarlo en amarillo porque es un valor muy importante que va a ser nuestra base cualquier cosa que desarrollemos cuando pensemos ah este tiene que ser una evaluación de una situación con proyecto o sin proyecto sin proyecto es este valor con proyecto es lo que yo voy a ir analizando entonces tengo que saber cuál es mi situación actual mi situación actual es que tengo cuatro activos que están en serie ¿ya? ¿cómo operábamos para calcular la disponibilidad en serie? profesor se usaba la multiplicatoria ¿ya? que era el primer componente segundo componente tercer componente cuarto componente y cada uno de ellos lo multiplicábamos ¿ya? el Excel creo que se llama producto producto ¿sí? se llama la función multiplica todos los números especificados como argumentos ¿ya? como la sumatoria pero aquí es producto entonces para variar ¿cómo me tengo ese problema ahora? a ver ¿por qué no me deja? ya a ver si me deja anotar sí que me deja anotar entonces mejor lo voy a anotar y 12 hasta 2 puntos 2 puntos hasta y 15 ahí sí ahí me tomó toda ese rango de celda ¿no? si hubiese puesto punto y coma tendría que haber ido uno por uno uno por uno y hubiese sido mejor que hubiese puesto celda multiplicar la otra celda y yo puse el producto ¿eh? me dio ese valor que obviamente lo voy a cambiar a porcentaje y le voy a dar más decimales ¿no? este cel es la disponibilidad actual esa es la disponibilidad actual bastante bastante baja ¿no? que se da específicamente por este individuo que está muy bajo miren si yo pongo acá 90 ¿no? sube bastante ¿no? entonces entonces tengo que evaluar ¿no? la posibilidad de ir redundando estos equipos ¿no? entonces primero voy a ver ¿qué pasaría si yo redundo solamente el equipo equipo B ¿no? y lo vamos a dejar acá en algún color no me permite hacer colores tampoco en condición déme dos segundos ¿no? y aquí vamos a un equipo verde ¿no? y negrito y aumentamos ahí ¿no? y ahora vuelvo a compartir ¿no? ahí quedó lo que quería hacer entonces tengo que ver cómo afectaría mi equipo B en este proceso ¿no? una vez que me deje avanzar ahí ¿no? entonces mi equipo B tengo tres opciones tengo el equipo equipo B punto cero uno uno que ojo tiene una disponibilidad ¿no? de y no voy a anotarlo sino que lo voy a copiar ya que lo hice acá así así lo voy dejando todo en función ¿no? ya esta vez no tuve problema en copiar esa celda ¿no? y ahí está el 65 así que cuando cambie acá me va a cambiar ese valor y todos los que tenga que utilizar para abajo ¿no? y voy a ver cómo ¿ya? se vería afectado ¿ya? el sistema disponibilidad de sistema disponibilidad de mi sistema ¿ya? obviamente aquí estoy analizando la situación con proyecto pero mi primer proyecto es evaluar solamente el equipo B cero uno entonces ¿qué tendríamos acá? voy a subir acá para ir viendo el equipo A se mantiene ahí está el equipo A bueno lo mantengo el equipo B ya no va a ser el mismo ya no va a tener la misma configuración ahora donde está el equipo B voy a tener un sistema totalmente en paralelo ¿no? entonces abro paréntesis y nos acordamos de la ecuación uno menos abro paréntesis uno menos la disponibilidad del equipo que está en la actualidad ¿ok? cierro paréntesis multiplico abro paréntesis uno menos por el equipo que quiero utilizar ¿ya? para redundar el sistema pero recuerden solamente estoy pensando en redundar el B cero y no me deja tomar ese entonces lo corro para el ladito ahí el y 19 que está justamente ahí abajo y cierro ahí tengo mi bloque A que sería mi equipo A mi bloque B que sería mi equipo B y redondado en forma paralela total con el B cero uno después el equipo C en serie y después el equipo D también en serie pero ojo el equipo D no lo voy a redundar porque primero voy a analizar si me vale la pena redundar el equipo B solo después después lo voy a hacer con el equipo D y posteriormente voy a hacer una combinatoria entre ellos B1 con D1 B2 con D1 con D3 y así voy a hacer una serie de combinatorias esto se va a hacer más engorroso en esa parte ahora se parece mucho al ejercicio que hice el día jueves hasta el momento es más está más fácil este la disponibilidad del sistema entonces fue de 35 coma 17 por ciento y yo aquí voy a anotar entonces aumento disponibilidad ¿cuánto aumentó la disponibilidad? disculpe si lo voy a molestar ¿sabe que cuando usted sacó la disponibilidad me perdí en el I-19 ¿a qué se hacía referencia? por favor el I-19 hace referencia a este equipo que yo voy a incorporar en el sistema esta etapa la estoy haciendo este no no he pensado hacer nada con este todavía no existe ¿no? ahora en esta parte estoy pensando en ver la posibilidad de redundar este equipo ¿no? en sí dejar un equipo aquí paralelo con el B entonces por lo mismo por lo mismo tengo que declarar esta parte como un bloque que está en paralelo entre ellos total entonces tengo que utilizar la ecuación B 1 menos la multiplicatoria de 1 menos el A sub I y esta multiplicatoria es de I igual a 1 hasta N si tuviese otro equipo más que redundar también lo agrego en esta multiplicatoria entonces aquí me quedaría 1 menos 1 menos el valor de 0 65 1 multiplicado por 1 menos A profe aquí usted tiene la disponibilidad que ofrece el mercado del equipo B 011 que sería de 065 esto sería mi bloque B aquí tiene que ir la disponibilidad de el equipo C aquí tiene que ir la disponibilidad del equipo D y aquí antes la disponibilidad del equipo A y ahí tengo mi resultado ese que está ahí así lo hice ¿ya? entonces si nosotros observamos ¿ya? como está estipulado aquí un segundo mientras que vuelve en C el Excel para posicionarme sobre ese 35 ahí está por fin ¿ya? ahí está y 2 ¿ya? y 12 y 12 disculpe que es la disponibilidad del equipo A multiplicado por 1 menos 1 menos y 13 y 13 es la disponibilidad del equipo B que está instalado ya ese equipo está instalado en el sistema multiplicado por un nuevo paréntesis 1 menos y 19 ese y 19 es la disponibilidad del equipo nuevo que estoy analizando de implementar este que está acá específicamente este el equipo B 0.1 de 65% y eso después lo multiplico por la disponibilidad del equipo C y por la disponibilidad del equipo D ¿ya? y ahí me da ese valor ¿entendió? Sí profesor gracias perfecto molestenme no más muchachos si no van a entender la idea es que la clase de hoy día es para que no le quede duda y aprovechamos que el Excel está muy extraño el día de hoy así que entonces ahora cuando se pone de acuerdo mi Excel si vamos a ver a la normalidad voy a calcular la el aumento que tuvo mi sistema dado la introducción de este equipo B 0.1 ¿ya? porque aumentó claramente entonces voy a decir aumentó en ese 35% coma 17 menos el actual estoy haciendo situación con proyecto menos situación sin proyecto y ahí me da un aumento de 9 coma 0 9 por ciento ¿ya? ahora aumento en en peso ¿ya? que obviamente es lo que nos interesa ¿ya? porque muy bonito se ve ese 9% de aumento pero ¿cuánto gano? ¿ya? ¿cuánto gano? entonces para saber cuánto gano aumento en pesos pro proyecto y así lo calculo durante el proyecto propiamente tarde y no en un puro día a lo mejor alguien puede decir profe lo puedo calcular primero en día y después en el proyecto como quiera pero yo voy a introducir todo acá entonces ¿qué voy a tener acá? ¿ya? voy a decir que un por ciento de disponibilidad son 16.900 ¿ya? entonces yo tendría este 16 coma no 16.900 pesos multiplicado por el aumento de disponibilidad ese 9,09 por ciento pero ojo calculémoslo por los 425 días ¿ok? y ahí me da un valor pero de inmediato usted me dice profe ¿por qué es tan bajo? ¿por qué es tan bajo? porque estoy calculando de alguna manera pesos días y porcentaje ese porcentaje me está molestando entonces yo ese 9,09 por ciento realmente si lo llevo un número natural sería eso eso es un 9,09 por ciento ¿eh? y no quiero trabajar con eso yo quiero trabajar con 9 entonces para transformar esto lo multiplico por 100 ¿ya? y al multiplicarlo por 100 ¿ya? me va a dar a mí el valor real de ganancia entonces acá por 100 y ahí sí ahí sí que tengo ganancia y es más voy a hacer referencia a ese un por ciento de ambiente ¿por qué? porque en caso de que mi ejercicio ya que usted también está desarrollando esto en su computador ¿ya? o después lo va a desarrollar después que vea el video ¿qué pasa si en un certamen yo no te digo que es un por ciento de aumento con respecto a ese valor de 16,900 digo que el 1,5% son 22,000 pesos ¿ya? aquí ya estaría ajustado de inmediato ¿ya? cosa de puedes reemplazar nomás por ejemplo si aquí me dijera no, no es 1,5 sino que es 2 ¿ya? y ahí uno va jugando con estos valores ¿no? y obviamente asociando acá entonces tendríamos ahí hice ah no, no, no cometí el otro error que otra vez volví a dejar este porcentaje ¿ya? vuelvo a cometer ese error ¿ya? y mire por eso me da nuevamente tan bajo profesor si hace eso ¿ya? aquí para que se entienda más yo ese ¿cuál es que tiene el porcentaje? el verde no, el rojo este rojo este rojo para que se entienda mejor yo ese rojo lo multiplico por 100 ¿ya? y ese H3 también lo multiplico por 100 ¿ya? es lo mismo es exactamente lo mismo solamente para que después te visualice ¿ya? de dónde viene esa ecuación ¿ya? y lo voy a dejar sin decimales ¿ya? eso es lo que aumentarían ¿ya? la utilidad en la empresa en caso de redundar el equipo B y alguien me dice profe, profe pero eso todavía no ha dejado los valores los costos de la inversión es más muchachos muchas gracias ¿por qué? porque solamente el equipo B 0-1 tiene un valor de 94 millones en la inversión ¿ya? pues aquí estamos totalmente fuera de rango los costos asociados a la implementación tendríamos este valor que es el costo de la inversión más los costos de uso diario multiplicado por el horizonte del proyecto ¿ya? y algo más no porque lo entregaron todo ahí en un pura hacer por hacer ¿ya? y tengo ¿ya? y tengo acá utilidad utilidad real ahora sí que calculo la utilidad real ¿ya? que van a ser el aumento el aumento en dinero en mi proyecto menos los costos asociados a mi proyecto ¿ya? y ahí me da negativo ¿ya? me da negativo muy muy negativo ¿ya? o sea aquí este equipo B 0-1 ni piense en implementarlo por lo menos no solo puede ser que me dé una combinatoria muy buena pero tengo que analizarlo más adelante pero solo no entonces por ejemplo si yo aumento esto en mil días ¿valdrá la pena? a ver en mil días estoy casi perdiendo dos millones o sea si fuese en mil 500 días 43 millones pero así todo son mil 500 días ¿cuántos años? son 1500 días 1500 dividido por 365 son cuatro años ah no no es tanto son cuatro años pero en esos cuatro años nadie te puede ¿ya? dar por sentado y asegurar de que la disponibilidad de estos equipos que están acá arriba van a ser la misma también tendrían a bajar en caso de que no generemos una mantención adecuada pero la tarea no era si fuera ¿con cuántos días? ah 425 negativo negativo total ya entonces ahora voy a ver aquí control c control b para llevar ahora este ejercicio a ver cómo varía en caso de cambiar el equipo b 02 que era el otro equipo que me ofrece el mercado bueno la disponibilidad de este equipo es 75 voy a seleccionar esa celda ¿no? acá acá muchachos es cosa de ordenar acá los colores hacia arriba ahí 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 y ahí sí porque ahí está justamente el i12 que está el 75 por ciento aquí está en la azul i12 sí perfecto en nuestro equipo a después viene el paréntesis el paréntesis me hablaba del bloque en paralelo tendríamos el i13 que sería esta disponibilidad la disponibilidad del equipo b multiplicado por 1 menos i22 ah el que no se ve que es la disponibilidad del equipo que estoy pensando en implementar multiplicado por el ac la disponibilidad del equipo c multiplicado por el equipo d ahí está cuánto aumentó tengo que cambiarlo porque aquí estamos tomando con respecto a ese y realmente ese es el valor el aumento de la disponibilidad es ese 36 coma cincuenta y siete por ciento menos el actual alguien me podría decir profe para la próxima deje esa fija entonces pongo f4 queda fija no va a servir mucho el de arriba pero aquí sí este lo dejo fijo f4 y queda fijo y acá profe aquí podría hacer lo mismo deje alguna fija como por ejemplo ese 1% s s entonces antes me sento acá y digo a ver el h4 el h4 sí debería quedar fijo f4 el k23 el k23 no ese que no quede fijo ese va a ir variando el i6 el i6 es el horizonte del proyecto que se queda fijo el i3 ese porcentaje que usted dejó ahí también los costos asociados lo voy a subir a este ese no va a ser fijo no va a ser fijo tampoco y este podría ser fijo el el i6 el i6 ahí f4 para dejar los signos pesos y así queda fijo y acá no ahí está bien y aquí muchachos menos menos tomaríamos la opción de de selección al equipo b totalmente prohibido pensar en redondar el equipo b02 para nada porque nos da menos 70 millones vuelvo a hacer lo mismo me posiciono acá salto ya aquí ya sería el equipo b3 b3 aquí la disponibilidad sería del esa del 90% aquí aquí nuevamente tengo que hacer ese movimiento de celda ya lo expliqué arriba así que ya lo tiene claro ahí nuevamente está tomando la celda donde yo cambié a ese 90% y ahí me da 38,67 tampoco aumento tanto aumento como en 2% más ahí está aumento 12% ya que había aumentado 10 aquí aumentamos 12 no es la panacea tampoco aquí está todo ajustado sí porque había dejado el signo peso y asume que este va a variar entonces también aumento en dinero 90 millones los costos asociados estaban mal pero lo subimos de inmediato y subimos ese y ese ese no lo tocamos porque lo habíamos dejado fijo porque los días no van a variar y ahí ya peor aún peor aún peor aún así que vamos acá control C control B ojo ya tomé la decisión de que el equipo B solo no me sirve redundarlo y por qué digo solo porque siempre vale la pena averiguar si me va a servir hacer una combinatoria de equipo a lo mejor me va a servir el equipo B2 pero si es que lo dejo con el equipo D3 tengo que hacer esa averiguación por más muchachos que aquí me sale de que ninguno de los equipos B sea necesario redundarlo cuando hay combinatorias cambien las condiciones y lo vamos a ver vamos por el equipo D entonces control C no acá me equivoqué porque no lo copié al tiro control C control B y aquí aquí sería el equipo D acá me voy a buscar este equipo el D01 el 75% ahí está y acá ahora ya no me sirve esta ecuación muchachos esta ecuación no me sirve ¿por qué no me sirve? porque este equipo A que es el primero el equipo A sigue siendo está bien está bien pero esta parte no me sirve porque ahora yo estoy analizando solamente redundar el equipo D por end el equipo D se mantiene se mantiene y ahí estoy ahí estoy indicando que lo mantengo solo porque lo estoy haciendo en serie está solo luego viene el equipo C que está aquí luego viene el equipo D profesor el equipo D ese sí que sí entonces lo borro y digo este sí lo tengo que redundar ¿y cómo quedaría? 1 menos abre paréntesis 1 menos este elemento sería la que pone un millón de 45% del equipo que está en la actualidad instalado multiplicado por 1 menos 1 menos A el 75% ahí cierro paréntesis y cierro paréntesis y este aumenta su sistema el sistema aumenta a un 49% ¿en cuánto aumentó la disponibilidad de todo? ¿ya? ¿cuánto aumentó más la disponibilidad? y analizo si se movieron algo está bien como lo habíamos dejado fijo se mantiene ahí todavía entonces al instalar el equipo D01 aumenta un 23% la disponibilidad bastante más y aquí ¿qué pasó? ¿qué se movió? ¿por qué? ah porque copié el primero y el primero lo habíamos dejado ya ahora entendí la verdad es que copié acá y ese la primera tapa nos habíamos dejado fijo algunas cositas ¿no? entonces este sería para acá este sería para acá y este sería para acá igual hay que tener esa memoria muchachos cuando desarrollen esto a ver dónde va pero están como muy ordenados siempre están tan en orden así que tampoco es tan difícil ¿ya? y veamos de inmediato mejor para dejarlo fijo y que no cometamos los errores y tengamos que volver a hacer todo de nuevo entonces H este H que sería la disponibilidad fijo este H4 que es el valor en pesos por día F4 el K30 el K30 no ese va a variar ¿no? porque ese es lo que aumenta la disponibilidad entonces este el I6 que es el horizonte también fijo ahí sí aquí estaríamos aumentando en 166 millones de pesos veamos cuál es el costo asociado doble clic y lo mismo no lo habíamos dejado fijo en la primera vez que hicimos aquí tengo ese valor ese valor y tengo este valor que es el I6 el I6 F4 para que después no cometan los mismos errores y tampoco vale la pena redundar el equipo D no vale la pena redundar el equipo D y seguimos control C control B parece que ahora se me arregla un poco más el Excel ya no me está molestando tanto ah no antes de eso este es el equipo D02 y aquí igual y busco la disponibilidad del 83% porque se le disponería el equipo D02 83% ¿no? ¿cómo varía acá? ahí por eso eso también lo puede ir dejando fijo sí también lo puede ir dejando fijo por ejemplo vamos a dejar fijo estos tres primeros ¿no? tenía tomado el igual así que espérame que alguien hizo ingreso y me bloqueó de inmediato el Excel otra vez un alumno volvió a entrar y volví todo al principio ah ¿qué hizo? ajá ajá no debía aceptar ese alumno que ingresó ya viene ahí parece que lo tomó por fin ya entonces es ese valor multiplicado por ese valor multiplicado por ese valor ya y voy a tratar de dejar estos fijos espero que nadie entre ahí ¿no? y me estaría quedando aquí este me falta ahí tomar ese ahí sí que sí ahora el sistema llegaría a un 51,7% ¿ya? lo que corresponde a un 25% más ¿ya? de aumento de disponibilidad ¿ya? que generaría 184 millones de pesos pero los costos asociados tenemos que cambiarlo acá acá ¿no? y de todas maneras me queda en menos 40 millones de pesos seguimos seguimos entonces con el equipo entonces este hasta el momento no uno ha sido satisfactorio ya redundarlo ¿no? creo que parece que vale la pena mantenernos así puede dar un ejercicio como lo que le estoy explicando totalmente puede darse que un ejercicio me lleve a que no vale la pena redundar ningún equipo y seguir trabajando como estamos ¿ya? aquí arreglé ese tema porque 45 o sea esa celda lo tenía tomada acá abajo ¿ya? entonces ahí estamos aquí aumento la disponibilidad ¿ya? en un 29% eso llevó a 208 millones y los costos asociados lo llevamos acá ahí ahí y nos damos cuenta que ninguno vale la pena redundar ¿ya? no vale la pena redundar ninguno porque todo me está dando cifras negativas ¿ya? eso no significa que si yo hago una combinatoria ¿ya? eso no significa que si yo hago una combinatoria ¿ya? no no sea efectivo redundarlo ¿ya? por lo mismo ¿ya? ahora vamos a evaluar ¿ya? en caso de redundar dos equipos a la vez ¿ya? dos equipos a la vez y por lo mismo tendría que hacer una serie de combinatorias ahora voy a esperar que le dé el Excel el permiso ya control C quité mi cámara porque a lo mejor eso también me está generando más mayor eh problemas con el Excel ya tengo el equipo entonces B y D eso es lo que voy a analizar ¿ya? la redundancia ¿ya? entonces tengo una serie de combinatorias pero voy a tratar de ir en orden ¿ya? por ejemplo voy a tomar este valor es más voy a tomar uno así control C aquí este ¿por qué lo tomo acá? no me sirve es S 65 ¿no? ojo si lo tomo aquí o allá va a dar lo mismo porque cuando yo cambio acá este va a cambiar por ende este va a cambiar si no me cree borre eso y diga no yo prefiero ir mal asegura y voy a tomar este pero diría lo mismo ¿ya? y en el equipo D voy a tomar este control C control B ahí ¿ya? y voy a copiar la disponibilidad del equipo D1 ahí está ¿ya? eh el equipo B01 65% aquí está 65% ¿ya? el equipo D1 75% 75% ¿ya? y ahora calculo la disponibilidad del sistema del sistema ¿cómo quedaría eso? ojo ahora yo estoy ¿ya? redundando el sistema B y el sistema D ¿ya? no lo estoy redundando aparte sino que los dos a la vez por ende el primero quedaría A no habría cambio con A ahí está luego abro paréntesis porque ahora voy a redundar el equipo B ¿ya? y ya sabemos cómo hay que redundarlo ahí cierro paréntesis multiplicado por 1 menos el equipo D que vamos a utilizar que sería este ¿ya? cierro este gran paréntesis y multiplico por el equipo C que está solo ¿ya? y voy por el equipo C ¿ya? ¿ya? multiplico nuevamente abro un paréntesis ¿por qué? porque ahora voy a redundar el equipo D estoy haciendo los dos a la vez ¿ya? 1 menos abro paréntesis 1 menos el equipo D multiplico 1 menos el equipo que no se ve justamente que está acá al ladito ¿ya? ese I40 ¿ya? si quieren S lo deja fijo ¿ya? si quieren S y lo deja fijo ¿ya? el otro también podría dejar fijo alguno de ellos pero ¿ya? para por ejemplo el I13 ¿ya? que es la disponibilidad del equipo B lo voy a dejar fijo porque el que voy a variar va a ser el I39 y el I15 también lo voy a dejar fijo porque el que voy a variar va a ser el I40 y miren 60 miren aumenta en un 66% nuestro sistema ¿cuánto aumentó? voy a tomarlo acá control C me voy aquí para copiarlo el sistema acá ¿está bien calculado esto? 66 sí perfecto aumentamos en un 40 31% ¿cuánto aumentó en dinero? está bien revisamos sí está todo como debería ser tomando los días el valor por día la disponibilidad y el aumento perfecto ¿y los costos asociados? miren aquí los costos asociados tengo que agregar tanto de ese equipo como de ese equipo tanto del B1 como el D1 pero también puedo hacer lo siguiente puedo decir mira si yo gasté para el equipo B1 120 millones de pesos en todos los días y a ese le sumo lo que gastaría con el D01 ahí tengo la respuesta lo puedo hacer así o también como lo habíamos hecho antes busco acá el costo de la inversión del primero más S por los 425 días más el costo de inversión DCD1 más S por los 425 días exactamente lo mismo ahí ve usted cuál le funciona más a usted pero ambos son lo mismo y además que también es de facto ¿ya? redundarlo ¿ya? ¿ya? no vale la pena redundarlo ¿por qué? porque tengo pérdidas de 44 millones de pesos 44 millones de pesos que ha sido el más bajo la pérdida más baja no aquí tengo uno de 41 esa ha sido la pérdida más baja seguimos no me sirvió eso a lo mejor tampoco me va a servir redondarlos así como vamos no me está sirviendo nada este B1 voy a buscar su disponibilidad aquí pero este ya no es D1 ahora lo vamos a hacer con el D2 recuerda estoy buscando opciones de combinatoria y me voy al D2 que sería este 83% aumentamos en un pequeño porcentaje más aumentamos en 43% y en dinero aumentamos en 313 pero aquí estamos aquí hay que ir a buscar entonces habíamos dicho que manteníamos el B1 ahí está el B1 y usamos los costos asociados al D2 ahí está ahora mira ya estamos bajando y 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 bajamos 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 32 millones ahora voy a hacer la otra combinatoria que sería el equipo B01 pero ya no con el D01 sino con el D ni tampoco con el 02 sino que con el 03 mantengo obviamente el 65% esto ojo si lo vemos como lo habíamos dejado en signo peso se mantuvo como se debería haber mantenido y acá igual es bueno que vaya revisando siempre ese 94% aumentó a 77% 74% reviso ¿sí? está todo el signo peso y lo único que va variando son los equipos que están redundándose ahí lo puede observar que no se han movido aumentó en un 48% más y en dinero 3346 millones ¿cuáles son los costos asociados? ya démonos un segundo que está colapsando ahí ahí está bien sí está todo con signo peso está todo bien fundamentado y acá doble clic y eso ese valor y es estamos con el D1 todavía ¿cierto? D no B1 B1 ahí están los costos del B1 y los costos del D3 ahí están los D3 ¿no? ya ninguno ninguno está siendo efectivo ¿no? ahora ya me olvidé del B1 ¿ya? ninguna combinación con B1 y entre el D1 D2 D3 me sirvió ¿no? entonces ya podemos descartar para siempre el B1 porque cuando lo vimos solo me daba pérdida me quedaba pérdida de 55 millones ¿no? y cuando lo hice con combinatoria lo más bajo que me dio fue 32 así que he eliminado eso ¿no? acá me voy ahora por el B2 B2 y parto del inicio B1 y me voy a buscar el D1 reviso están asociados bien ¿cambió la lógica de esta ecuación cuando cambió ahora el B2? no porque se ajustó el equipo B que está en el sistema actual sigue estando ahí el 65 y el D lo mismo lo que cambiaron son los con los que los voy a redundar por ejemplo con el equipo B02 ¿no? ahí está 69% ¿cuánto aumentó? ¿no? aumentó menos aumentó menos que el último de acá pero pero se pueden generar menos gasto menos costo recuerda ahora tengo que calcular el B2 ahí está el B2 con el D1 D1 B2 con D1 no aquí mucha pérdida creo que este ejercicio nos va a dar que mejor mantengamos como está profesor no se la juegue todavía vamos por el D2 no me la voy a jugar ah ya el que va a cambiar acá es el D2 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 ahí está D2 cambió la configuración de esta ecuación para nada en cuanto aumentó la disponibilidad aumentó en un 46% y en dinero llegó a 33 millones veamos los costos recuerden los costos tienen que asumir el B2 con el D2 ¿cierto? a ver ayúdenme aquí sí B2 con D2 B2 con D2 perfecto 37 chan 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 control C control B aquí el que va a cambiar es S3 aquí voy a asegurarme de que el B2 de ahí y el D3 y el D3 acá aumenta en un 77% nuevamente la configuración no cambia ¿cuánto aumentó la disponibilidad? aumentó a un 51,17% ¿cuánto aumentó en dinero? de 167 millones ¿cuáles son los costos asociados? los costos asociados ¿no? ¿qué hice? me voy a buscar entonces estamos indicando que estamos buscando el B2 con el D por favor el B2 con el D3 ahí está el B2 está bien el B2 pero el D3 está aún más es ahí tampoco 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 seguimos en la idea ya está están las cartas jugadas así que control C vamos acá este cambiaríamos a B3 aquí busco entonces el B3 aquí está 90% y aquí el D1 el D1 75% llegamos 72% lo que significa que aumentamos a un 46,1% más lo que aumentó entre 136 millones y aquí estamos desarrollando el B3 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 por el D1 por el D1 aquí está B3 con el D1 ahí 64 millones B3 B3 ahí está entonces control C control B me posiciono acá me voy a buscar el B3 ahí está y ahora y ahora es contra el D2 y me voy a buscar la disponibilidad del D2 ese es 83% ahí aumentó en un 50% aumentó en esos millones y los costos asociados costos asociados sería del ah lo perdí otra vez del B3 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 contra D2 y por último control C control B sería D3 con o sea B3 con D3 me cercioro de que tenga S B3 me cercioro que tenga el D3 D3 ahí aumentó ¿ya? la disponibilidad del sistema aumentó en un 55% más ahí están las ganancias sí el aumento en dinero pero los costos asociados hay que cambiar los D3 sería B3 y B3 y B3 y muchachos asociando a la utilidad nuevamente queda negativo ¿ya? o sea que para este proyecto no me sirve redundar nada es más mire el que nos dio más bajo ¿ya? de todo es uno que aparece ahí con un 32% que sería este si el que tengo que hacer alguna opción la mejor opción sería el B1 con D2 pero ojo que todo cambia ¿ya? según estos datos sensibles ¿ya? yo me quise poner en peor escenario pero por ejemplo si fuese en 500 días ¿ya? mire en 500 días o sea 75 días más ¿ya? de lo presupuestado en el primer proyecto recuerde que era un proyecto de 425 días ¿ya? si nuestro horizonte fuese en 500 días cambio sigue siendo imposible redundar solamente el equipo B todo es negativo el equipo D ya se pone un poco un poco morado ¿ya? y las combinatorias ah mira aquí ya se están haciendo más efectivas las combinatorias por lo menos ya me están dando valores azules tampoco me la jugaría quizás ahí este de 18 millones es una posibilidad pero igual es bajo ¿ya? otra cosa a lo mejor profes estos son 19 millones ah disculpe 19 mil 900 mil pesos por día ¿ya? ahí también cambian todos los valores ya D se hace efectivo cambiarlo ¿ya? pero mire cómo aumenta la combinatoria ¿ya? aquí ya me dio 90 millones el 95 el 97 entonces muchachos ¿ya? eh nunca se quede con el nunca se quede con el primer con la primera idea porque a lo mejor uno en algún certamen uno va a pensar de inmediato no el profesor me va a dejar para que una combinatoria sea la la buena pero nos dimos cuenta si nosotros trabajábamos ¿ya? con el horizonte de proyecto de 425 días ninguno vale la pena ninguno vale la pena es más yo le podría hacer una pregunta asociado ¿qué pasa si en vez de redundar también le entrego una propuesta de que me genere un plan ¿ya? de mantenimiento ¿ya? que tiene un costo tanto ¿ya? pero que usted se compromete en aumentar el equipo D ¿ya? en 20% más ¿ya? piénsenlo así yo creo que por ahí voy a hacerle un ejercicio ¿ya? ¿qué pasa si yo le digo que el equipo D aumentaría en un 20% más pero su plan de mantenimiento sale 12 millones de pesos ¿no? un ejercicio así también podría hacerse yo el día jueves le expliqué un ejercicio así piénselo también en este caso ¿no? piénselo también de esa manera y genere genere ¿ya? piénselo ¿ya? y póngase en cualquier otra situación ¿ya? en donde tenga que analizar la mejor opción ¿ya? Andrés también va a entregar un ejercicio asociado a a lo que son eh el indicador OEE ¿ya? y yo me voy a hacer cargo de un ejercicio como este acá ¿ya? entonces muchachos eso sería como último material para el certamen el ejercicio que yo les voy a hacer no va a ser muy diferente a esto ¿no? no va a ser muy diferente a este así que ponga atención ¿ya? no le quiero subir este excel porque creo que usted lo desarrolle pero profesor que me convenza y lo suba dígame eso le quería preguntar si lo podía subir porque igual me quedé me quedé un poco trabado en unas partes ya la idea que vea el video sí y que vaya porque si lo tomas no vas a entender mucho si tomas ya lo voy a subir sin ningún problema pero no te estaría ayudando tanto la idea que igual repita la parte del video y diga ah mira esta parte era así y finalmente lo entendí ¿no? si no sé si se entiende cuándote verlo que vale el tiempo agotado que tenemos pero no sé si lo puede subir igual ya ya ¿algo más muchachos? ¿alguna otra consulta? profe ¿a qué hora empieza la prueba? a ver también dos segundos a las 7 de 7 hasta las 7 a ver de las 7 disculpa de las 7 a las 8 un cuarto va a ser la parte individual y de las 8 y media en adelante va a ser el trabajo grupal que hay 8 y media 9 y media 10 y media hasta las 11 y media son temas para el trabajo grupal profe ¿sí? el tema de los grupos ¿cómo va a ser? ¿lo va a ser nosotros? lo va a ser el Zoom ¿al azar? sí ya porque ahí el Zoom lo ordena por ejemplo se tienen que conectar a Zoom ese día le vamos a enviar la invitación ahí junto con Andrés ¿alguna otra? la duda ¿profe? sí cuando por ejemplo a mí en un ejercicio me dan fechas en vez de de cantidad de fallas o ¿cómo decirlo? o tiempo entre fallas ahí tengo que trabajar con diferencias de fechas ¿cierto? sí sí y el Excel te permite ahí una ecuación por ejemplo para obtener el tiempo de inmediato la cantidad de horas ¿no? porque no sé si pones del 14 del 11 del 2020 al 16 el 11 del 2020 si yo lo resto igual S menos S y tengo que hacer después el resultado siempre aquí uno lo multiplicado ¿no? por 24 o por la según la hora que aparezcan ahí en el enunciado ese tengan que tener cuidado pero también yo puedo hacer esto mismo si te dan las horas muchas veces te dan las horas de la 11 55 a la y este era la 09 45 ¿no? ahí tú puedes tomar también transformarlo en un numerito con decimales ¿no? para que te entregue un valor y después tú sales con el con el número exacto el Excel te da un trabajo así porque tienes que ir también aquí en los formatos de fecha y tú puedes trabajarlo ahí fecha hay algunos que te permiten hasta con horas así que ahí trabajaría directamente con uy que terrible el Excel el día de hoy es el ¡Gracias! Gracias.